Música Ancha monasca, guayquipaneicuna Anchata kusikuni, kankunawan, tupaykurini, chaimanta En estas últimas semanas hemos estado hablando de la pandemia política en el Perú Y ya estamos en la cuarta sesión Una pandemia secular que tiene diversos actores Están el gobierno, la población, los congresistas, los grupos de empresarios Y hoy día vamos a hablar de los medios masivos de comunicación El gobierno con Pedro Castillo Que muchas veces se pierde en su propio laberinto La población golpeada por el alza de precios Que va perdiendo la confianza en el gobierno El Congreso que con la ley 31.355 ha reducido al mínimo La cuestión de confianza, la posibilidad del Ejecutivo para cerrarlo Y ha ampliado la posibilidad de vacarlo Los grupos de empresarios, ahí está la Sociedad Nacional de Industrias Donde hay todavía un grupúsculo que puede crecer Que se llama la Cofradía del Pisco Que está buscando nuevas maneras para hacer que Pedro Castillo sea vacado Se trata de intereses económicos Les falló, fueron descubiertos Lo que estaban tramando junto con los empresarios del transporte En ese paro programado para el pasado 8 de noviembre Que no fue muy notorio Entonces, los medios masivos de comunicación Son importantes en todo el mundo Hasta le llaman el cuarto poder Idealmente, todos tenemos derecho No solo a la información Sino a la libertad de prensa Idealmente, oficialmente Y eso consta en la Constitución Tenemos derecho, dice, a una información libre y veraz Pero cuál es la realidad Que existen grandes medios Y eso se ve, sobre todo en Lima Subordinados a grupos poderosos empresariales Como dicen los que manejan la economía En los distintos rubros En Argentina se da eso Están el grupo Clarín y el grupo Telefe En México, la famosa Televisa En el Perú tenemos también Y se llama el grupo Comercio Ampliamente monopólico Y ellos publican el periódico El Comercio Perú 21 El Trome Gestión Y sobre todo El Canal 4 Y el Canal N Donde poseen Alrededor del 70% De las acciones ¿Y qué pasó después de la primera vuelta? La Señora Keiko Hizo votar A Clara Ospina Directora periodística Durante nueve años De Canal 4 Y Canal N Ahí pues los directivos De este grupo Tan Platudo Se mostraron como son Ya no aguantaron la imparcialidad De esta señora Famosa periodista Colombiana Sus compañeros Los de Cuarto Poder Protestaron Dijeron Que lo que había pasado Con el retiro De Clara Ospina Iba con Con un perjuicio A la labor de ellos Y a la imagen también De todo lo que realizaban Sin embargo No les hicieron caso Los ejecutivos Y algunos Los votaron Y otros Por solidaridad Se salieron Entre ellos Estaban Anushka Buenaluque Española René Gastoyumendi Gabriela García Directora de Cuarto Poder Daniel Llovera Y David Gómez La Señora Ospina Dijo un día Hay un desencanto Con los grandes medios Se ha perdido La confianza Y fueron las elecciones La que hicieron Que se destapara Esa olla Y ellos no se quedaron Así tristes Y silenciosos Sino Que Crearon Lo que se llama Epicentro TV Es algo que está Diríamos En el internet Y que tiene mucha Aceptación Y no son los únicos Se va viendo A periodistas Que buscan La libertad Que son independientes Y honestos Y se van A esta manera De hacer Televisión A través Del internet Surgió Este Maravilloso Grupo El 26 de julio Del año 21 Y practican El periodismo Libre Y sano Se llaman Pues Epicentro TV Fenómeno Periodístico De Perú En pandemia Y lo iniciaron Seis periodistas Luego de una crisis De credibilidad En los medios Tradicionales A través De aquellas elecciones Tan polarizadas Esto que Vemos En Epicentro Por el otro lado Vemos en Willax Willax Es un canal De televisión De la Corporación Empresarios Poderosos WOM Corporación WOM Que se creó En el 2010 Tienen una línea Editorial De derecha Conservadora Con mucha Información Falsa Con favoritismos Políticos Con provocaciones Insultos Y otras cosas Más Y con una Manipulación Diaria Ahí pues Se nota Fanatismo Y mentira Y Tienen un nombre Bonito Willax Viene de Juliaco Que es Noticia En Quechua Sin embargo Como decir Que cada día Contradicen Su nombre En cuanto A lo que Les decía De Cerrar O Votar Periodistas También Se da En otros Sitios También Se da En la Iglesia Católica Por ejemplo Aquí En nuestra Región Hubo obispos Que no estaban De acuerdo Con las Vicarías De Soledad Y otras Instituciones A favor De la Población Y las Cerraron Y se Quedaban Con Todo Pero Nosotros No nos Quedamos Callados Ni Tranquilos Hemos Hecho Otras Instituciones Con otro Nombre Ya sin Depender De los Obispos Y Continuamos En el Servicio Al Pueblo Quería También Decirles Que en La Iglesia Alemana Hubo Algo Parecido Había Una Revista En los Años 60 Que Se Amaba Forum Y Los Obispos Contribuían Económicamente Para que Se Realizara Esta Revista Para que Viviera Pero Después Hubo Incomprensiones En el Aspecto Ideológico Y Los Obispos Dijeron Ya No Vamos A Apoyar Esta Revista Siguieron Esos Cristianos Católicos Eran Independientes Y Críticos Y Le pusieron A la Revista Ya No Forum Sino Public Forum Y No Solo Es De Católicos Sino También De Protestantes ¿Qué Puedo Decir Al Final Tengamos Una Mirada Crítica En Donde Estemos En Nuestros Pueblos Observemos A Los Periodistas Observemos Los Canales De Televisión Los Periódicos ¿Cuál Es Su Tendencia? Y Entonces No Nos Dejemos Llevar Por Aquellos Que Tienen Una Tendencia Antipopular Tengamos Pues Una Mirada Crítica Un Ojo Clínico Y No Nos Olvidemos De Lo Que Dice Jesús En Mateo Que Dice Sean Sencillos Como Las Palomas Pero Astutos Como Las Serpientes Podremos Hacer Esa Síntesis En Nuestra Propia Vida Es Lo Que Les Deseo Ahora Y Siempre Y Con Esto Les Digo Jammus Semana Cama Y Kis Sin Cama Jammus 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 ¡Gracias!